El Huetripantu, año nuevo mapuche, es una celebración tan antigua como la tierra de donde proviene, que corresponde al solsticio de invierno que renueva las energías y el conocimiento tan importantes para la educación intercultural que impulsa la fundación del Magisterio de la Araucanía. Las celebraciones comenzaron en la Escuela Hermano Pascual de Padre de las Casas, en la Administración Central y en la Escuela San Martín de Porros de Padre de las Casas, para continuar en diferentes localidades a lo largo de la semana. Nosotros hoy día estamos celebrando el Huetripantu, que es como el año nuevo, mapuche para nosotros, y estamos muy felices. Nosotros hacemos rogativas, también jugamos palín, y a veces celebramos en la casa, comemos esmote, catuto, mudey, y esa es como nuestra tradición. La Escuela Hermano Pascual inició las celebraciones del Huetripantu en las escuelas, como establecimiento lleva seis años celebrándolo junto a las comunidades colindantes. La ceremonia tiene una etapa previa de una semana en donde los estudiantes investigan y ahondan en su cultura, aun cuando tienen clases de Mapuzungún como materia. La Escuela San Martín de Porros trabaja activamente con las comunidades cercanas, así como ha incorporado a un educador tradicional para apoyar la labor educativa. El colegio está abierto a la diversidad, está abierto a la lengua mapuche, y estamos dando mucho hincapié a la cultura mapuche. El Huetripanto uno lo aborda, o sea, como contenido lo aborda siempre, porque no se trata de un solo tema, porque siempre, todas las tradiciones están presentes en todas las conversaciones de los niños, en los relatos. El rescate cultural es uno de los objetivos de la institución hace varios años, implementándose no sin grandes dificultades por las diferencias culturales en los modos de enseñanza, siendo la educación mapuche más apegada a la conversación de los mayores en contextos más cotidianos. Lo que dificulta la tarea de los profesores de lengua indígena y educadores tradicionales, aunque reconocen que celebrar es recuperar la sabiduría mapuche. Tiene mucha importancia para nuestros niños, porque el quimón mapuche, sobre todo el quimón mapuche que no se termine, en una de las cuales mucha importancia tiene que el quimón mapuche siga promoviéndose, y justamente en esta escuela nosotros promovimos harto, promovemos el quimón mapuche. El contexto donde trabaja es distinto al contexto donde uno aprendió de la cultura, y muchas veces, como ellos no viven, no tienen la vivencia, les cuesta comprender lo que uno le quiere transmitir a través de la conversación. Las ceremonias contaron con las danzas del choque purrún, que los estudiantes conocieron mirando a sus familiares, pero que en ambas escuelas pudieron aprender. En la administración central se realizó una rogativa para terminar en un pichi misagún o un compartir alimentos. Representamos la avestruz, bien llamada Ñandú, y bueno, estoy alegre porque representé mi escuela y mi curso. La comunidad educativa de la FMDA se alegra de comenzar un nuevo ciclo con grandes desafíos para lograr una educación intercultural de calidad e inclusiva. ¡Gracias!